Muy buenas noches, apreciados amigos. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes. Otro martes que Dios nos permite estar reunidos, así sea virtualmente, con el ánimo de compartir un rato. Vamos a ver si hoy iniciamos un poquito antes con el deseo de compartirle a algunos de ustedes información complementaria antes del tema principal de hoy, que es el ensamble de herramientas para el taller segunda parte. Vamos a seguir hablando acerca del osciloscopio que ustedes pueden llegar a tener junto con otros, ya vemos los multímetros, u otros metros dentro de su celular como complemento para que lo tengan en sus talleres con la ayuda de la tecnología actual. como lo es el celular y una configuración económica accesible como lo es el Arduino. En eso es que nos estamos entrando. Mientras ustedes me digan, sí, profe, nos interesa o no, por favor, cámbienos el tema que queremos algo más, algo más práctico. Considero que es mucho, mucho lo práctico para un buen número de ustedes. Así que, bienvenidos, vamos al intro y nos vemos en unos, en un par de minutos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, inicio con leer algunos mensajes y saludos de ustedes en el chat mientras vamos entrando como en el tema. De antemano agradeciéndole el acompañamiento, el cumplimiento, el apoyo que me brinda directa e indirectamente a través de estos encuentros porque es lo que hace de que me anime a que cada ocho días haga lo posible por no faltar a la cita con ustedes. Vamos a mirar que hay en el chat. Bueno, para ello entonces voy a retirarme y hacerme un poco más pequeño para que no estorremos y podamos ver los saludos de cada uno de ustedes. Vamos a ver, está un buen número, a ver qué cantidad de gente hay en el momento. ¿Cuántos de ustedes me dice YouTube? ¿Qué tenemos en directo? Me está hablando de 26 simultáneos y subiendo la audiencia. Bien, y en el chat pues tengo varios de ustedes, empezando por el señor de ServiDigital que nos contactó de primero, luego vino el señor José Hernández desde Venezuela, Héctor Khan desde Guatemala. Qué bueno que me cuenten, me recuerden desde dónde se conectan porque eso estimula. Wilber Ayala desde Yucatán, eso es México. El amigo Sebas, el que nunca falla. Qué bueno Sebas, tu presencia, tus palabras, tu apoyo me ha sido de mucho valor. Y su ejemplo también, su emprendimiento también es muy motivador para mí. El amigo Jorge Rojas de Venezuela, Don Gavino también de Venezuela, Jonathan Da Silva. Ese apellido Da Silva es, ah bueno, de Venezuela. Ese Da Silva es muy de Venezuela. El amigo líder Quiñones, qué bueno líder que estés por acá. Tremendo eres tú. Trabajas parejo, ¿no? Es lo que llamamos aquí en Colombia el totero. Que trabajamos de todo. Si nos llega una licuadora, si nos llega un equipo de sonido, si nos llega un televisor TRC, un LCD, pues la hacemos, claro. La idea es prestar un buen servicio a nuestra clientela, a nuestra zona. Para que evitemos tanta chatarra, para que las personas ahora no tengan que invertir en un aparato nuevo. Eso es ayudarle a la comunidad. Eso es un aporte valiosísimo. Y cuando nos toca hacer de toberos, o sea, reparar de todo, pues muchas veces no es como lo más recomendado, ¿cierto? Por esto que es bueno que nos especialicemos. Pero hay zonas donde el único técnico soy yo, o el que mejor reparo soy yo, pues, bueno, aprovechemos la oportunidad. Y como les decía, más que pensar en obtener muchas ganancias, es prestar un buen servicio a la comunidad. Hacernos hacer ese aporte tan valioso que tanto necesitan las personas. Incluso en la parte económica, pues hoy día es más reconocido que antes. Por lo que la situación económica está ahora muy complicada en muchas partes del mundo. Entonces, cuando uno logra salvar un aparato, haciendo una reparación realmente, no cambiando una tarjeta, sino entrando a repararla, pues queda muy económico para el cliente, para el dueño del aparato. Y para nosotros casi siempre significa mayores ganancias que cuando cambiamos a una tarjeta. Y es ahí donde nosotros comenzamos a mostrar un perfil distinto a los de los demás, al del común de la gente. Y es donde nos ganamos el aprecio y el respeto de las personas de nuestra zona. Porque ven en nosotros que realmente somos personas que brindamos un apoyo a la comunidad. Felicitaciones para todos aquellos que, al igual que líder, están haciendo este tipo de desempeño. Los felicito y los animo. Y cuenten conmigo para apoyarlos al 100% en esta bonita labor. Don José Manuel, Alexander Guedes, también desde Venezuela. Don Edison Romero, desde Ecuador. Excelente, Don Julio. Y Marlon Guerrero, también de Venezuela. Don Guillermo Sánchez. Ramón Sánchez, desde Argentina. Guadalupe Treviño, desde Monterrey. También eso es México. A ver, Don Julio, me dice, ¿hay alguna diferencia entre aparatos electrónicos y eléctricos? Sí, claro. Claro, aunque la electrónica hoy día se metió mucho con los de los aparatos eléctricos. Por ejemplo, inicialmente una licuadora era al 100% eléctrica. Pero ya las tenemos programadas a través de un procesador. Yo tengo una, no es lo último, pero ella tiene una botonera donde está preestablecido unos programas para picar, para licuar ciertos alimentos. Y eso lo controla un microcontrolador. Casi siempre es un PIC de la familia PIC. Eso es software, compañeros. Entonces, ahí está metida la electrónica. Y si hablamos de neveras, pasó lo mismo. Y si hablamos de las lavadoras, pasó lo mismo. Y ahora, las ollas, ahorita que estuve de paseo donde unos familiares, unos amigos. Por cierto, estuve en mi pueblo natal que hacía muchos años que no iba. Pues me encontré con familiares, con buenos equipos. Entre otros, por ejemplo, una olla muy, muy sofisticada. Eso hace de todo. Y no es sino ingresarle los ingredientes, prográmenla y déjela. Es más, me decían que se puede programar ya para que, por ejemplo, si tú sales en la mañana a trabajar y llegas al mediodía a buscar tus alimentos, pues la programas para que la cocción, la preparación del alimento que tú dejaste ahí programado, se haga de un modo tal que cuando usted llegue, esté recién hechecito. Por decir, alguna hora antes, una media hora antes de que usted calcula de que va a llegar a su casa, pues que el artefacto empiece a funcionar y cuando tú llegues, esté recién hecho. No es que desde que usted salió, se cocinó y que ya se queda ahí enfriándose. No, ese tipo de cosas es lo que está ocurriendo ahora con los aparatos eléctricos o que antes eran eléctricos y aquí ahora están, están incluida la electrónica. Buena pregunta, amigo Juan, Julio, porque mire lo que nos llevó a contarles. Bueno, aquí más voy por aquí a Jonathan da Silva y se va orgullosamente venezolano hijo de inmigrantes portugueses. Sí, he notado que eso ocurre mucho. Yo tengo un concuñado que sus raíces son de Portugal. Él es de apellido... A ver, ¿cómo es? Lizardo. Lizardo es el apellido de él de cuna. Entonces, y me dice que es su mamá. Bien, don Robinson, muy bienvenido, don Gerardo. Don Fidelis Juliado de Brasil. Joel Arias de Cuba. Qué bueno, de Cuba estoy recibiendo comentarios, solicitudes. Qué bueno que los amigos, los hermanos de Cuba están pudiéndose conectar y beneficiarse de este tipo de información que sigue siendo limitada por muchas situaciones, pero que algo les llega y que algo les sirve a ellos también. Carlos Herrera, también desde Venezuela. Bien, amigos, me he conectado o me había conectado un poco antes con el fin de comentarles algunas cosas relacionadas con mi sitio web. Mi nuevo sitio web. Nuevo en el sentido del contenido, porque siempre es el mismo. Cuellar.net. Sí, sino que me puse en la... en la labor, apreciados amigos, me puse en la labor de mejorar el servicio. Siempre con el ánimo de siempre, compañeros, de prestar un mejor servicio, poder llegar más fácil a ustedes y poder llegar a más personas. ¿Cómo? A través de el celular. Resulta que el celular hoy por hoy se nos convirtió a nosotros, los técnicos electrónicos, en una herramienta casi que imprescindible. De tanta importancia como el cautín, como el voltímetro. ¿Cierto? Ahora, aparte de que el celular nos conecta con nuestro compañero, con nuestro colega, dentro de nuestra población, dentro de nuestro país o fuera de nuestro país, pues imagínense cuánto nos sirve el poder tener ese tipo de contacto, el poder contar con mi profe que está no importa dónde esté, así esté paseando y que yo me pueda conectar con él. ¿Cierto? O que la información que él me esté proporcionando, diagramas, cursos, videos, todo aquello que me ayude para desempeñarme mejor como persona y como técnico, pues que la tenga al alcance de mi mano. Que no tenga esa limitante que porque no es que tiene que ser en computadora solamente, debe, no me sirve el celular o me sirve de muy poco. Entonces, pensando en esa situación o circunstancia que se nos presentó y mucho más ahora a raíz de la pandemia, pues nos hemos dado cuenta de manera muy satisfaciente de que hemos venido llegando a más y más personas, incluso algunas de pocos recursos, ¿sí? Por las distintas situaciones. una es porque ya veníamos con cierta limitante y otra es porque la pandemia nos llevó a recortar nuestro presupuesto o a que estuviese más limitado y entonces uno dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Primero, yo podía pagar un internet, pero ahora no lo puedo pagar, ahora puedo pagar si acaso unos datos, pero esos datos no me sirven en la computadora o yo no puedo tener una computadora. En fin, todo eso, compañeros, que está implicado es lo que yo mantengo en mi mente y mantengo pensando ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué ofrezco? ¿sí? Y he llegado entonces a la... llegué a la determinación porque no he llegado, no, llegué a la determinación de que entonces tenía que hacer perdón, unos cambios importantes en mi sitio web, pero como también estoy digamos que restringido o limitado económicamente porque yo no estoy trabajando en la empresa al 100% y muchas cosas se dejaron de hacer, por ejemplo, en el campo musical, los que saben que soy músico, pues yo también ahí recibí algunos ingresos, no me las estoy quejando, no, no, no estoy, no creo que me vayan a malinterpretar esta parte, sino que les estoy contando la realidad de mi vida porque puede servir de ejemplo y de motivación para algunos de ustedes. Entonces, por el lado de la música a mí me llegaba esporádicamente, pero me llegaba algún ingreso en promedio mensual que era importante. Ahora no lo puedo recibir porque sencillamente no puedo salir de casa a ese tipo de eventos, hacer un show musical porque es un riesgo altísimo para mi condición. Entonces, ¿qué pasa? Que nos toca pensar en alternativas para ver cómo complementar esa parte o en un caso extremo como al que pronto algunos hemos llegado es pensar, compañeros, ponganle cuidado a esto, pensar en cómo yo reduzco mis gastos porque entonces yo por ahí gano. Hay muchos gastos que a veces lo sorprende a uno, son pequeños, pero cuando lo suman a nivel mundial, mensual, perdón, resulta que es una cantidad bastante importante que si yo la controlo pues entonces me voy a ahorrar un poco de pesos cuando no son tan estrictamente necesarios de invertir. A eso voy. Entonces, una de las ideas que me llegaron es, bueno, yo tengo varios sitios web con cada uno de mis cursos. ¿Qué tal si yo suspendo sus sitios web y los llevo a uno solo? ¿Eso se puede o no se puede? Afortunadamente tengo un poco de conocimiento de esta parte de programación de páginas web, de sitios web y no he tenido que pagar porque si hubiera tenido que pagar era una inversión muy alta que yo no podría hacer. Entonces, como lo puedo hacer he estado en eso, en haciendo ese tipo de cambios. ¿Para qué? para reducir costos y a la vez poderles ofrecer a ustedes un servicio mucho mejor. ¿A qué voy con todo esto para no alargar mucho el cuento? A que en un solo sitio en Cuellar.net ustedes obtengan todos los cursos. Una sola contraseña, un solo usuario, ingresa y los cursos que usted vaya obteniendo de pago o o gratuitos pues hay que ahí los encuentre sin necesidad de ir a buscar más sitio web. Para usted en ese sentido se le simplifica el estar ingresando a distintos sitios web y para mí significa de que entonces aquellos sitios web que yo ya no necesito pues los puedo cancelar y es un dinero que a final de año me va a representar una reducción importante de costos. con lo cual también a la vez me permite mantener precios mucho más asequibles o por lo menos si no mantenerlos por lo menos que no se le ven tanto para que más personas puedan tener acceso a las capacitaciones que yo les ofrezco. ¿Sí me van comprendiendo? Otra parte otra parte que es muy importante que también lo sepan que muy pronto muy pronto ustedes van a poder obtener es un sistema que estoy organizando que estoy contratando y que estoy instalando es para que tengan los cursos mis cursos a manera de aplicación a manera de app. ¿Qué significa eso? Que los que solo tengan celular compañeros entonces ustedes en su celular descargan una aplicación creo que se va a llamar player.net también descargan esa aplicación la buscan en Play Store y en próximos días ustedes la van a descargar y ahí van a tener los cursos es decir no tienen que ir a buscar que un navegador que Google o que cualquiera de esos navegadores sino que simplemente al tenerla descargada la ejecutan como si fuera WhatsApp como si fuera Facebook cualquiera de esas aplicaciones y ahí van a tener a su mano el curso o al menos parte del curso. Estoy en en la investigación estoy en el plan de conocer también los costos porque algunos cobran y no son baratos para poder que se pueda ofrecer a futuro la opción de que quienes quieran obtengan el ingreso al curso sin incluso sin conexión a internet eso sería maravilloso para muchos porque imagínese que usted pueda en un momento dado ir donde un vecino o donde un familiar o ahí o a un punto en su ciudad donde tenga internet gratis y usted pueda descargar el curso completo lo descarga su celular y en adelante ya usted no va a necesitar tener conexión a internet para tener todas las lecciones en su celular y poderlas ver el día y hora y lugar donde a usted más le convenga entonces en todo ese cuento compañeros para que me comprendan es donde he estado yo en estos días solo que llegó el momento en que se me presentó la oportunidad de darme una escapadita de dar un darme unos días de descanso y entonces por eso apenas regresé esta mañana pero no estoy estoy muy contento muy renovado porque aunque uno se cansa en esos viajes de todas maneras cambia el ambiente despeja la mente y llega con nuevas energías entonces aquí estamos compañeros para los que ya están en el curso de que tengo para las main chinas les informo que si usted ya pagó usted ya se había reportado es más había estado en la página anterior que presentó muchos problemas por problemas de fallas digamos fallas técnicas no sino por exigencias técnicas que creo que vale la pena explicarlo también exigencias técnicas para algunos no funcionó bien y entonces me tocó tumbar el sistema y empezar de nuevo desde cero a qué me refiero a exigencias técnicas resulta que digamos que la plataforma que instalé inicialmente después de hacer algunas pruebas funcionó muy bien pero solamente en aquellos colegas o alumnos que tenían buen internet buena señal de internet buen ancho de banda y buenos equipos equipos digamos que algo modernos pero aquellos colegas que estaban en conexiones lentas o muy limitadas y con equipos de pronto un poco de varios años pues ya el rendimiento no fue igual y fue donde comenzaron a surgir los problemas que más me pusieron triste y más preocupado entonces que me tocó buscar opciones que en parte no en toda porque de todas maneras hay que comprender que yo no le puedo exigir a un celular que no es muy potente que me presente una resolución alta en un video cierto y menos si tengo una conexión muy muy lenta o muy pobre de muy poco ancho de banda pero que si por lo menos me permitiera ver algo digamos que bajando la resolución del video poder ver la videoclase y tomar nota o tomar apuntes a eso me refiero yo con con exigencias técnicas tanto del equipo como de la conexión como de lo que es la forma como yo se las ofrezco a ustedes antes no había tanto esa opción de que usted pudiera digamos que configurar localmente con su aparatico si el sistema no lo hacía que normalmente lo debe hacer entonces que usted lo pueda hacer manualmente explico un poquito más sobre esto le voy a poner un ejemplo usted se conecta a youtube y quiere ver un video si su conexión es buena no hay ningún problema fluye normal el sonido todo todo perfecto pero si su conexión oiga oiga ya bien una cosa es el celular otra cosa es la conexión si su conexión no es buena por las razones que sean está muy lejos el ancho de banda no es bueno entonces que pasa pues que el video se va a ver o muy borroso o pausado si o entrecortado entonces youtube normalmente la plataforma youtube que lo que hace ella automáticamente hace el ajuste de que se baje la resolución un poquito de su video y que lo pueda mostrar fluido en un momento dado o lo mismo pasaría si su máquina o su celular no es lo suficientemente potente ese tipo de cosas también se pueden instalar en los sitios web y es lo que he hecho con estas últimas páginas de acuerdo entonces todos aquellos que ya están inscritos en en el curso en mi curso para main chinas en la tarde de hoy quedaron todos inscritos y configurados puede que haya en algunos unas diferencias o a ver unas malas configuraciones todavía que faltarían pulir pero solo con algunos toca que ustedes por favor revisen sus correos revisen los grupos tanto de telegram como de whatsapp donde he estado pasando instrucciones para que ustedes hagan los chequeos y que por favor me digan me informen si le está funcionando bien o no y si no entonces me pasen el reporte para entrar a ayudarles por favor uno a uno y cuanto más explícitos mejor espero que no sean muchos para poder lograr a ver si en el transcurso de esta semana máximo de aquí al viernes todo esté funcionando perfectamente y poder avanzar más muy bien entonces vamos al tema de hoy cuál es el tema de hoy vamos a cambiarlo aquí y quitemos el chat y ponemos el tema y es aprende a ensamblar herramientas para su taller y hablamos de un un proyecto para ensamblar usando un arduino un enlace vía bluetooth y nuestro celular lo recuerdan bueno entonces antes de entrar en materia quiero leer sus comentarios quiere que me cuenten cómo les parece para ese proyecto si lo continuamos o si cambiamos de tema o si tienen preguntas técnicas para hacerlas hoy si no pues no tengo ningún inconveniente yo trato de acomodarme según la mayoría no sé no según uno solo el proyecto que tengo es este y lo voy a publicar vale cuidado lo voy a publicar este proyecto lo voy a publicar como un curso gratuito que por cierto si desde ya se quiere ir apuntando a los cursos gratuitos míos simplemente vayan a mi sitio web cuellar.net y se inscriben no tiene costo de acuerdo incluso si no saben cómo hacerlo y quieren que se lo explique se lo puede explicar ahora entonces voy al chat compañeros voy a ir al chat para que veamos que me están comentando al respecto al proyecto ya llevo 15 casi 15 minutos más de 15 minutos hablando hablándoles mucho y es tiempo de que ustedes me comenten por ahí veo saludos de don Fernando Peñate que bien entiendo que ya se pudo conectar bien al sitio al nuevo sitio veo a don Ernesto Zanabria buenas noches bienvenido a don Ernesto a ver que más Hernando Niño desde Santander sí a ver que más ah debe ser don Manuel Cadavida Asociación de Técnicos y Electrónicos Afines desde la CED Antioquia bienvenido don Manuel don David Cordobés buenas noches profe y compañero de la ciudad de Antofagasta Chile gracias también por su reporte don Sergio Montes saludos profesor igualmente don José Castro a ver don Hugo que nos dice buenas noches don Emilio Pobeda sí profe con el nombre de usuario y contraseña me dio que día que día todo bien gracias sí esta tarde estuve en ese trabajo pero es posible que a alguno no le funcione bien ¿sabe quién es? los que tengan nombres muy comunes me he encontrado con muchos José Luis me he encontrado con muchos Guillermos con muchos Emilios entonces cuando yo le digo a la base de datos venga cuántos Emilios hay ahí y me aparecen un montón y ahora el apellido el correo electrónico entonces se me hace un poquito más engorroso para asegurarme que le voy a habilitar el ingreso a la persona correcta porque hay muchos que están conectados de manera gratuita o me ha pagado son los otros cursos los de TRC y los de LSD que son cursos distintos y los cuales también van a estar ahí en la página de Cuellar.net pero no ahora sino un poquito más adelante porque empecé con los de las main chinas a ver qué más Don Robinson el señor profe ya pudo entrar muy bien y el proyecto de la herramienta de los hiloscopios es muy bueno sigamos ok qué bueno va el primero Jessy Jessy de Ordóñez desde Nariño Albán Nariño excelente Don Mason voy a poner su link en el grupo de Whatsapp excelente compartan todo lo que más pueda compañeros para que no sean solamente ustedes los beneficiados de lo que yo les aporto bueno Don Hernando también dice que excelente idea del proyecto ya pude entrar esta tarde a ver las lecciones qué bueno y acuérdense que vamos en la mitad me falta otro tanto muy bien líder sigamos pues bueno entonces voy a compartirles mi pantalla o menos mi pantalla no mi mesa más bien hoy realmente no tuve mucho tiempo porque gran parte de la tarde se me fue configurando los ingresos a los compañeros porque eso ya me tenía con hasta con pena te voy a compartirles el mi escritorio este la este es mi monitor vamos al escritorio este es mi escritorio aquí tengo mi cámara y mire compañero yo aquí tengo el arduino uno pero no es necesario ese arduino este es más carito pero igual sigue siendo muy 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 económico si creo que les mostré la vez pasada en el proyecto que como les digo si me siguen diciendo que lo hacemos lo vamos haciendo poco a poco para que finalmente todos los tengan y si no de todas maneras de todas maneras desde ya les anuncio va a estar disponible a los que se inscriban al sitio web Cuellar.net a manera de curso o sea para que quede paso a paso yo les digo a muchos de ustedes que me escriben miren lo que porque me dicen profe les agradezco mucho porque a través de youtube yo pude he podido reparar algunas cosas he entendido muchas cosas y eso es excelente pero sepan que esto es más una muestra es como una vitrina es una manera de mostrarles de lo que pueden aprender si se apuntan a uno de mis cursos excelente si ustedes van aprendiendo a través de mi webinar a través de mis aportes porque es una manera indirecta de ayudarles de ayudarles y a veces parece que ayudarles bastante pero la idea es que ustedes se vuelvan los mejores de su zona ese es mi objetivo y cada vez que alguien me dice profe ya lo soy o estoy llegando porque ya me cae más trabajo reparo más cosas me he vuelto más rentable mi economía ha mejorado cierto ya reparo más fácil eso para mí tiene la mejor paga del mundo entonces miren este es el arduino uno en su versión digamos que yo ya como un poquito más 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 versátil qué quiero decir con eso o sea que usted con este puede hacer muchas más cosas que con el anterior esto sirve para hacer prácticamente lo que a usted se le ocurre se pudiera decir así y hasta vulgarmente podemos decir lo que se nos dé la gana claro comprendiendo cómo hacer que trabaje para nosotros con este simple chip nosotros podemos hacer infinidad de cosas pero entonces en principio centrándonos en lo que queremos hacer es hacer que este aparatico que esta tarjetica se me convierta en un una especie de registrador de datos que me tome datos del medio ambiente humano los convierta a digital ¿sí? y yo los pueda ver o en una pantalla LCD directamente en una pantallita LCD que esto lo puede hacer esta unidad lo convierte en una pantallita me lo visualice en una pantalla LCD si quiero o si me gusta algo más elegante o en algunos casos se requiere de algo más más sofisticado entonces él se enlaza esta tarjetica o la otra que es más sencilla el nano que llaman el 1 nano que es mucho más barato se conecta vía bluetooth escuchan esto vía bluetooth con esta tarjetica que tengo acá ensamblada yo le emocioné la otra vez que con eso pude hacer el enlace con esta sola ya programada con este ¿sí? configurado con este este solo yo lo conecto a un puerto VGA de una tarjeta main voy a quitar aquí estos conectores para los que no conozcan el tema este conector es un conector VGA que se conecta a una main lo conecto energizo esto con 5 voltios ¿sí? y con esto yo hago un enlace vía bluetooth para con mi celular y con una aplicación del celular hago reparaciones diagnósticos y reparaciones en los televisores tanto de tarjetas main chinas como los de marca lo que pasa es que con los de marca digamos que es el manejo del software es distinto pero todo eso se puede hacer se puede hacer desde ya de esta manera con este aparatico esto simplemente es un enlace bluetooth electrónico digital lo que usted le introduzca a este aparatico lo lo radia al espacio vía bluetooth lo importante es que aquí llegue digital que lo reciba digital y lo radia y ya lo lleva a donde uno lo necesite a una aplicación en el celular o a otro modulito de esos para que lo reciba y por allá a distancia me lo visualice con un una unidad de estos de de arduino me lo visualice en una en una pantalla por ejemplo supongase que usted quiere saber la temperatura de de que digamos de un cultivo cierto un invernadero por poner un ejemplo y entonces usted pone a un sensor de temperatura que es simplemente un elemento parecido a un transistor lo trae aquí al enlace bluetooth esos datos él los radia al espacio usted los captura con su celular vía bluetooth o con otro de estos y luego lo visualiza o en su celular con una aplicación o lo visualiza en un a través de un arduino de un arduino como este a través de un display y tiene al control remoto un registro en tiempo real de la temperatura de lo que está pasando en el invernadero eso por poner un ejemplo pero imagínese ahí en adelante todo lo que usted quiera saber en los sensores de su puerta de su casa de cada una de las ventanas de cada una de la puerta usted eso puede hacer a través de eso y es lo que llaman ahorita dogmótica o dogmática usted puede convertir su casa en una casa 100% electrónica controlada a remoto desde su celular o desde internet cierto pero ya no nos volviendo aquí al tema para no salirnos lo que estamos pretendiendo hacer es que que con una tarjeta de estas nosotros tomemos registros por ejemplo de voltaje un voltaje X alterno o o directo lo traigamos aquí a la tarjeta la tarjeta lo convierte a digital lo enlaza con mi sistema bluetooth y luego yo en mi celular en la aplicación que les mostré visualizo lo que yo esté registrando a través de ese de ese sistema entonces donde yo puedo tener la opción de tener un voltímetro de corriente continua con sus respectivas escalas porque se le puede poner una llave para que haga los cambios de entrada de voltaje tanto de corriente continua como de corriente alterna puedo también configurar que incluso ahí donde les mostré la página la semana anterior está los diagramas para que usted complemente si va a ser es un voltímetro si va a ser es un amperímetro si va a ser es un sensor de temperatura si va a ser es un medidor de bobinas si va a ser es un capacímetro y también si va a ser es el osciloscopio todo eso es parte de ese proyecto y lo más interesante que a mí me llama mucho la atención y como les decía hace ocho días que hace de que esto sea realmente viable que no sea pajaritos en el aire que no sean que nos pinten cosas que no son es que son pocos los elementos físicos son pocas las resistencias generalmente son yo les mostré la lista hace ocho días si lo recuerdan y también que la parte más compleja que es la de uno decir voy a programar como configuro el enlace bluetooth esa parte también está muy detallada por parte del del que inventó el proyecto el que lo proyectó yo no lo yo no lo he inventado yo no voy a hacerme sentir más que él lo que quiero es compartirles lo que ella publicó es decir ayudarlos acompañarlos para que ustedes también logren este tipo de proyectos para que finalmente los que quieran o los que no tengan al alcance un multímetro de ese rango de ese nivel pues que también lo puedan tener con muy poca inversión de dinero ese es el punto correcto está de acuerdo voy a ver que hay en el chat como preguntas te voy a cerrar aquí la la cámara para quitar la cámara y me vuelvo para el chat a ver que tiene que me tienen ahí como preguntas bueno voy a mirar permítame yo me paso al chat principal para poder leer aquí unos apuntes que estoy viendo de alguien que me dice que no pudo entrar para mirar luego de hoy a mañana como como le configuro correctamente le hago la corrección Julio B vaya profe no sabía que usted era músico a ver si nos demuestra una estrofa electrónica busquen en youtube Cuellar Eduque y ahí tienen algunas de mis de mis grabaciones es música colombiana andina para los que no sean colombianos Colombia es un país muy polifacético en música tenemos de todo tipo con con los colombianos en la frontera con Venezuela ellos tocan mucho la música llanera excelentemente hay buenos expositores digamos que nos sentimos orgullosos de la manera como ellos fomentan esa música y apoyan el folclor llanero llamémoslo así si nos vamos un poco hacia el norte de Colombia tenemos la costa norte colombiana es donde nació y se sigue cultivando el vallenato originalmente en guitarra y luego con el acordeón y ya sabemos que existen grandes grupos de talla internacional que han surgido de esos lados si damos la vuelta un poco hacia el occidente tenemos el Chocó donde también hay una cultura grandísima de música chocuana donde también sobresalen grandes artistas de talla internacional y si nos vamos hacia el sur tenemos también en cierto modo lo que es por el lado de la frontera con el Ecuador grandes tríos y duetos que digamos contagiados o copiados del gran talento con el requinto y la guitarra de nuestros hermanos ecuatorianos pues tremendos tremendos para para hacer ese otro tipo de folclor si nos vamos hacia el sur hacia el Amazonas límites con Brasil y con con el Perú también sabemos que hay talentos supremamente sobresalientes donde también están fusionados con con la música típica de esos países hermanos y ya de interior tenemos otro tipo de folclor que es donde yo participo un poco que son los bambucos tipos bambucos ritmos de bambucos pasillos y guabinas que son ritmos muy autóctonos de Colombia del centro del país y donde yo hago algo de manera muy sencilla porque realmente soy empírico como músico pero mis pinitos y en algunos pues han gustado y hasta me pagan para que lo sepan bueno amigo vamos a ver por acá que más hay iba a mirar quién fue el que me describió que no ha podido entrar a ver Alexander dice yo no pude ingresar contraseña inválida Alexander Guedes hay una opción que voy a de paso a contarles para que lo haga él y los que lo quieran hacer que consiste en recuperar contraseña ese proceso lo he mostrado varias veces entonces cuando te diga que la contraseña está errada solicita una nueva es sencillo simplemente das clic donde dice olvido la contraseña te pide el correo electrónico y el sistema te envía a que vayas al correo electrónico porque ella te envió un mensaje y en ese mensaje hay un enlace ese enlace al tocar en él te trae nuevamente a la página del curso y ahí te dice ingresa la contraseña que quieras la ingresas dos veces la aceptas y ya quedas con la nueva contraseña eso es todo lo que hay que hacer y es un paso muy sencillo para hacerlo que no alcance hoy a digamos a pasarle ese paso a paso pero es para que lo sepa y si tú eres un poquito hábil con eso lo puedes lograr o si no esperas y yo te o me escribe mejor me escribe es un mensaje al whatsapp o a telegram y me dice profe necesito que me ayude con la contraseña quiero que me escribas esta una contraseña que usted se acuerde es fácil y se la ingreso con mucho gusto a propósito de contraseñas la anterior plataforma exigía que fuera una plataforma larga con esta no hay problema puede ser sencilla y no pone pereque no pone no pone conflicto por eso jonathan da silva dice excelente hoy casualmente compre el hc05 el día de hoy y estoy ensamblando con el conector de vga ah que bien les explico una cosa para los que están iniciándose con esto ustedes consiguen en internet más que todo en mercado libre que yo aquí en colombia los consigo muy muy fácil y muy económicos llega muy ligero aunque desde la china también llegan y son mucho más económicos pero tengan en cuenta lo siguiente tanto el hc05 como el hc06 sirven para este propósito entonces si de pronto alguien te dice no tengo sino este o el otro cómprelo con tranquilidad ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? el hc05 el hc05 sirve solamente como transmisor como transmisor de bluetooth lo que usted le ingrese por sus terminales por donde él recibe información él simplemente lo radia como si fuera una emisora el hc06 se puede configurar para que también sirva de de receptor o sea es transmisor y receptor usted lo puede configurar como usted lo necesite es donde muchas veces usted necesita uno que reciba y el otro que transmita entonces donde ahí se requiere de que de que sea el completo o el que permite ese tipo de cambio de configuración el precio aquí en colombia es lo mismo tanto el uno como el otro pero si ya necesitas que haga la transmisión ellos lo llaman esclavo o máster el máster y esclavo es el hc06 el que es solo solo 05 es esclavo solamente para recibir información y el retransmitir para que tengan como como para que vayan teniendo la idea Luis Alberto para Luis Alberto Parada dice profe una pregunta en el curso de main y de televisores lcd incluye la reparación de la tarjeta tecón la respuesta es si para el lcd para las main chinas no porque las main chinas no incluyen la tarjeta tecón la tecón va va ligada es con el display entonces ahí en ese curso no incluyo sobre la en el curso de main chinas es lo que hay adentro de la main chinas lo que esté por fuera no lo incluyo ahí en el curso en el de televisores lcd si va incluido todo valga la pena aquí hacer la aclaración y eso mismo aplica también para con las fuentes el curso que más está más completo con respecto a fuentes es el de lcd porque ahí hablamos de todos los tipos de fuentes que tienen esos televisores los chinos como están tan compactos entonces por ejemplo ellos rara vez utilizan fuentes tipo pfc entonces no incluimos esa esa parte como tal y lo mismo otro tipo de fuentes que solo llevan los televisores ya más grandes o o de marca está el caso vale la pena aquí también destacar el caso del backlight cuando este es con lámparas ccfl los televisores chinos todos vinieron pues como es una tecnología relativamente moderna entonces todos sus backlights son a led por lo tanto no incluyen backlight con lámparas ccfl que es una versión de las primeras donde todavía en algunos países se reparan estos backlight o por lo menos llegan los televisores entonces toca conocer de ese sistema de inverter para lámparas para backlight con lámparas ccfl que son muy distintas a los lc a los backlight con diodos led de acuerdo dice ah bueno sigue diciendo por ejemplo las fallas de doble imagen para identificar las líneas clk y las demás si exactamente es ahí donde donde en ese curso de televisores lc donde nos centramos en el display lc lc pienso a futuro hacer un curso o separarlo sacarlo de ahí separarlo para quienes solamente necesiten el de el que esté relacionado con la tecon y el display para que lo tengan separado a un obviamente a un menor costo cierto hay gente que hay colegas que me dicen profe yo ya de fuentes sé muy bien ya he estado en muchos cursos ya he comprado muchos cursos de mainboard también pero estoy mal todavía en lo del display quiero conocer más sobre esa parte o sobre la tecon para hacer este tipo de correctivos como el que mencionó el amigo de imagen doble o de líneas que se confirma o se sospecha que está el daño dentro del display y ver hasta donde es posible corregir la falla no siempre les adelanto no siempre se puede corregir cierto no siempre solo en algunos casos pero en una buena cantidad de casos se puede hacer entonces es bueno saberlo porque salva el televisor o por lo menos queda muy aceptable para el para el el dueño electrónica Eduprofit también se puede comunicar con la audio no he trabajado mucho con ese simulador pero posiblemente lo que es Proteus todos ellos traen ya sus plugins para hacer ese tipo de simulaciones con los está preguntando para los que no entiendan con respecto a estas simulaciones o sea que yo puedo hacer el proyecto del del multímetro o del osciloscopio con el arduino y con el HC05 o el 06 ya esos software modernos pueden permitir la simulación completa para saber el cableado toda esa parte de la configuración se puede hacer perfectamente sé que con el Proteus se hace pero a ese nivel no lo manejo mucho amigo de electrónica Edu pero lo considero que debe ser factible puesto que si es un software digamos que esté actualizado se debe poder hacer don Luis Alberto Parada así como tema bien los voltajes VGL VGH entre otras sí señor todo eso está incluido ahí el corrector de gama todos los conversores de CDC que es precisamente lo que me pregunta VGL VGH todo eso don Emilio profe tengo acá el arduino mega 2560 me sirve igual o ahí si me corcho porque de arduino conozco muy poco apenas estoy también incursionando tocaría mirarlo mirar qué características tenga posiblemente pues si con un nano que es el más simple el más sencillito se puede hacer es suficiente me imagino que con este mucho más lo que pasa es que ya siendo uno pensando en el proyecto si yo voy a hacer mi proyecto y lo meto en una cajita pequeñita para que lo tenga ahí como a la mano cierto pues de pronto sea más que suficiente el nano y si miramos que el nano es muy de muy bajo costo pues me imagino que con mayor razón ¿lo creen ustedes? bueno a ver electrónica de profe también se puede comunicar ah bueno ya le he hecho la pregunta por segunda vez buenas tardes profesores asistentes de Guatemala Héctor Flores Fernando Tobar hola profe buenas noches un saludo desde Armenia Quindío felicitaciones por tan buena la bola que usted por el gremio bendiciones gracias don Fernando pero pasamos esta semana pasamos por ahí pero solo de paso bajamos por la línea de Ibagué hacia Cartago hicimos el trayecto eso está quedando impresionante esa cantidad de obras tremendo oiga quedé sorprendido hacía mucho tiempo no pasaba por allá pero digo que cuando eso se termine impresionante la ingeniería civil está por los cielos que cosa tan impresionante bueno bueno para nuestro país y bueno para para la economía y el progreso de nuestro país a ver ¿qué más tenemos? otro día voy por allá don Fernando con más tiempo la idea a ver si paso a saludarlos a cada uno de ustedes Luis Alberto Santana buenas noches de Ecuador y todos los participantes igualmente Romiso Cuadrado por el curso de construye el SDR el valor de 20 dólares o qué valor 20 mil la idea que tengo en este momento o el precio que le tengo si es de 20 dólares ¿por qué? porque son muchas las cosas implicadas y porque en realidad haciendo cálculos si usted va a obtener su su medidor ESR terminado con el apoyo mío paso a paso con todo en gran parte no es que se lo vaya a vender pero si lo voy a acompañar a hacer desde cero arranque desde cero y que termine haciéndole y que realmente le funcione eso queda más o menos en 60 mil pesos mucho menos que el 50% de lo que valdría el aparato ya ensamblado ese es el cálculo que hago y porque hay muchas cosas implicadas ahí o sea no es para enseñarlo en un solo webinar no es para enseñarlo en dos webinar o tres webinar porque hay muchas cositas que es que que en detalle implica mucha explicación para poder de que vayamos a la FIGE que nos funcione entonces de momento si son 20 dólares amigo Robinson y los demás interesados mi Angelo Esquivel hace rato no lo veía por acá buenas noches saludos de Guaymas Guaymas esto creo que es en Venezuela también puede comportarse tanto difícil pero el display es fundamental bueno no sé a qué se refiere me imagino que el proyecto al proyecto arduino que estamos hablando danisgames prophecy con este proyecto de arduino si se puede hacer unos osciloscopios confiables sus pruebas que el original buena pregunta no podemos esperar compañeros que el rendimiento que el ancho de banda como les decía hace ocho días sea el 100% lo que entiendo porque no lo he hecho tampoco no lo he hecho pero lo que lo que les decía hace ocho días se lo repito hoy le creo a ese señor le creo lo del proyecto y digamos que percibo que hasta donde lo explica es mucho mejor que cualquiera de los otros que he visto como proyectos así digamos económicos y asequibles les explico un detalle muchas veces para que lo tengan en cuenta muchas veces no necesito tanto detalle tanta precisión con un dato que necesite en un momento dado en un diagnóstico yo lo que más necesito es ver si hay o no comunicación o si hay alguna señal ¿si? que me muestra pequeñita ah bueno pareciera que está como muy bajito su su digamos que su nivel su amplitud de señal la veo muy pequeñita bueno pero yo ya con eso puedo buscar la manera de buscar como comprobar esa misma señal en otro circuito o en otro lugar entonces si yo por ejemplo estoy rastreando una señal y aquí la tengo por decir algo de .5 voltios pico pico y avanzo y donde sé que debe estar más grande porque debe estar más amplificada y la encuentro igual o la encuentro más pequeña ¿qué me está indicando? ¿qué me está indicando esa simple prueba? de que en vez de mejorar está empeorando ¿cierto? pero yo necesito ver que la señal esté ahí entonces si la frecuencia es muy alta y no alcanzo a verle detalles pues ya será un caso muy especial donde yo no puedo hacer un diagnóstico confiable porque el equipo que tengo no me da que es cuando yo hago la comparación con el médico aquel que dice bueno yo le mando hacer unos exámenes y según esos exámenes me está indicando que usted está bien pero resulta que yo sigo creyendo que usted tiene un problema entonces necesitamos hacer un examen más exhaustivo o más más detallado entonces le mandan a uno que un tag por ejemplo si dicen en el cerebro un tag de no sé qué eso tiene varios niveles o varios rangos de profundidad o detalle dependiendo de eso entonces necesitarán de equipo más sofisticado más o menos lo mismo pasa con nosotros entonces en casos sencillos en casos digamos relativamente menos complejos es donde muchas veces solamente eso nos va a poder servir para hacer muchas más más diagnósticos o muchas más reparaciones si contamos con una herramienta adicional que no todo el mundo tiene y es ahí donde yo comienzo también a mostrar una diferencia en progreso en rapidez en eficiencia en certeza en mis diagnósticos si en que no me equivoco ya ya no invierto plata comprando cosas que me equivoqué y resulta que se queda ahí el repuesto quien sabe hasta cuándo o quizás nunca nunca lo vaya a utilizar porque no es el único aparato cosas como esas a las que yo apunto mucho para cuando estemos pensando en capacitarnos mejor para que no equivoquemos menos seamos más acertados en los diagnósticos y de esta manera no solamente se haga más rápido sino que también lo hagamos de un nivel más acertado cosa que no perdamos ni tiempo ni perdamos dinero porque a veces el tiempo es mientras chequeamos y luego mientras cambiamos a ver si eso es y uno cambiar un chip o cambiar una parte a ver si eso es y que resulte que queda lo mismo es muy es muy desalentador y si usted ha invertido ha tenido que invertir dinero peor peor todavía y la situación ahorita no está mucho para ese tipo de cosas me hago entender don mi ángelo Esquivel dice y me ha pasado que hay todos los voltajes básicos VGL VGH LVDS y no hay imagen claro claro ¿por qué? porque si por ejemplo usted lo mide en la tarjeta TECOM hablemos también un poquito de esto usted checa los voltajes en la TECOM en los puntos TINESPOR y resulta que va y concluye de que el problema pues se puede concluir que no es la TECOM pero que tal si entre el punto donde usted chequeó y el punto que sale hacia la TECOM hacia el display esa pista se abrió se aisló un trujol un paso a paso de una capa a otra en la tarjeta TECOM ¿qué va a pasar con ese display? en realidad no va a estar recibiendo voltaje y no es problema del display es problema del de la TECOM entonces hay que aprender a que no solamente es ahí sino que hay que ir más allá perdón hay que ir a buscar también en los conectores de la del display u otra usted chequea en el conector ahí donde empalma la flex de la TECOM con el display y usted chequea y ahí están pero de ahí adentro a donde están los COF por ejemplo es un daño típico sobre todo en pantalla Samsung y Sony que de ahí desde donde empalma la flex hasta el COF no no llega se interrumpe la línea que es donde muchas veces se soluciona es haciendo simplemente un jumper poniendo un cablecito ahí finito para que quede quede discreto y pueda permitir el ensamble nuevamente de todas las partes mecánicas y ya con eso tú solucionas cierto de hecho dentro de de las cosas que voy a complementar cosas del material que voy a complementar a futuro para el curso LCD de la parte del display que les estaba diciendo ahorita de que iba a separarlo precisamente para que quedara más asequible para muchos voy a incluir una información específica de algunos COF o de una buena cantidad de COF para que sepan los puntos de prueba de eso hay una una especie de base de datos para que se aprenda a ubicarlo según el diseño de la pantalla o según el modelo de la pantalla o la referencia del COF puede saber cuáles son los puntos de prueba digamos que típicos y clásicos e importantes para saber o para comprobar si el COF le está llegando ese tipo de voltaje entonces si chequeamos y vemos que falta pues cuál es la solución tira el cablecito haga el puente y listo a funcionar a menos que haya un corto pues ahí que a veces un corto puede ser de que se rompa la línea la línea interna que va dentro del mismo display dentro del vidrio del display cosas como esas son las que hay que complementar también bueno dice Edison Romero profe donde nos va a explicar el funcionamiento del Arduino Uno bueno es un proyecto como el de Capachec o el medidor de ESR que estoy implementando ahora con estas charlas les estoy abriendo la curiosidad les estoy despertando la curiosidad y les estoy despertando el interés por este tipo de herramientas para que se animen a hacerlas para que ustedes mismos comiencen a investigar por su cuenta en internet hay mucha información al respecto cierto mientras tanto pues ustedes pueden adelantar esa parte y si no pues entonces yo también voy a ir aportando poco a poco a través de este tipo de charlas por ahora mi interés inicial es que se les abra su mente sepa que existen estas cosas sepan que se pueden hacer que ustedes las pueden hacer que son asequibles porque son fáciles de adquirir son fáciles de aprender a hacer si y que no se necesitan mucha inversión ni tampoco demasiado conocimiento es decir no es imposible para ninguno de ustedes solamente un poquito de diligencia les hablaba de algo que pudiera abrumar uy pero es que usted me está hablando de programación yo tengo que programar ahí ese chip en el arduino para que me haga ese trabajo de convertirme esas señales que yo estoy llevando esos voltajes que yo estoy llevando de una pila o de una fuente de 100 voltios y que él me la visualice en el display o que es más me la transmite al celular y me la muestra en el celular como si estuviera con un con un multímetro digital de alto costo cierto entonces cuando uno habla de programación o de ese tipo de terminología es donde muchos se asustan y es donde yo entro a calmarlos no se asusten eso se hace y se enseña paso a paso este señor en la página que les mostré hace 8 días lo enseña paso a paso pero si no le entienden más a él si quieren que les ayude es donde yo entro a ayudarles como eso no es mío yo estoy dándoles la información a ustedes entonces por eso es un curso que lo pienso hacer gratuito pero me deben dar tiempo para irlo haciendo y irlo subiendo poco a poco ¿qué tienen que hacer? registrarse en mi página Cuellar.net de momento no van a ver nada porque todavía estoy empezando a configurar los cursos pero poco a poco van a ir viendo que aparece ay el profe subió unos capítulos del curso electrónica básica el profe subió ya las primeras lecciones para cómo empezar el proyecto del arduino está explicado por ejemplo otras cosas y pensando subir eso que tanto me preguntan profe ¿cómo es lo de la sonda pico pico? es que perdí el diagrama ¿cómo es eso del probador USB que usted enseñó alguna vez? se me perdió el diagrama de ahí vuelvo ahí coloco ese tipo de información gratis para que usted lo tenga pendiente lo tenga digamos en cuenta ¿de acuerdo? bueno pero aquí otra pregunta ¿es posible con el arduino realizar un proyecto igual que el capa check? tengo entendido que sí buena pregunta tengo entendido que sí ¿cuál es cuál es mi mi duda? que la mayoría de esos software o esos proyectos que esté incluido el software al menos para lo que es el medidor ESR para mí no ha sido tan confiable porque es prácticamente el mismo método que utilizan los capacímetros digitales que es medirle el tiempo mientras un capacitor se carga o se descarga mientras que yo veo que la acción que hace el análogo de aplicar una señal análoga al capacímetro al capacitor en prueba y que luego yo lo pueda llevar visualizado o representado de otra manera como es a través de una corriente o de un voltaje y que lo vea yo en una aguja para mí me ha sido más confiable porque estuve pensando estaba pensando dentro de ese proyecto es bueno yo hago el modulito que me haga la que me genere la señal análoga que se ha hablado por muchas fuentes de que la ideal es de 120 de 100 de 100 mil hertz o 100 kilohertz que es la que da mejor digamos reporte del comportamiento del estado de un de un capacitor electrolítico de cómo está el químico del electrolítico o cómo está su resistencia interna dicho lo técnicamente y que ese dato yo lo pueda después convertir a una información digital ahí se podría utilizar un proceso arduino y sería válido para mí pero mientras eso no sea así no me convence mucho por la experiencia que he tenido de que me es más confiable el resultado que me da el medidor ESR o el equivalente a la resistencia serie dentro de los capacitores que los microfaradios que me entrega así sea un flux así sea un capacímetro flux me ha sido de más confianza el del medidor ESR entonces por eso es que yo como que me resisto a ese tipo de proyectos pero que se puede hacer se puede hacer ah bueno te vuelvo a lo del software compañero te resulta que lo del software entonces uno dice bueno y quién y cómo hago yo ese software entonces me resulta que en este proyecto en este tipo de proyectos porque no solamente con ese sino con muchos seguro si buscamos para el capaché lo vamos a encontrar encontramos listo el software o sea todo el código o todo el lenguaje de máquina o en otras palabras todas las instrucciones que necesita el microprocesador para hacerme ese trabajo muchas personas lo han hecho y nos regalan ese programa eso es unos escritos unas instrucciones en lenguaje para que el micro lo entienda entonces simplemente yo cojo copio y pego claro utilizando una computadora utilizando otro software que me haga eso que se entienda con el micro del arduino y que me haga el trabajo de decirle mire que guarde este archivo entonces lo guarde y después simplemente lo ejecuto pero viene la parte que quiero enfatizar ahorita antes de despedirme es todo eso está está y no hay no copiar y pegar sino que cuando ahí comenzamos a hacer el proceso se nos enreda la pita me confundo bueno ahora que hago cuál es el paso siguiente entonces es ahí donde yo quiero entrar a hacer ese aporte de acuerdo bueno que más tengo por acá se puede trabajar con varios canales el proyecto de los hiloscopios no creo que es solamente uno pues hasta donde me acuerdo pero nada raro que se pueda hacer nada raro escuchen no lo he investigado pero se me crea aquí la curiosidad nada raro sería que se pueda hacer solo que posiblemente pienso yo tal vez esté equivocado se requiera de un arduino más poderoso entonces ya quizás el nano no nos sirva tal vez necesitemos siquiera un nano 1 como el que tengo acá o una versión más poderosa porque ya tendría que procesar doble doble información entonces necesitaría un procesador más rápido y no podemos esperar que uno sencillo un burrito nos trabaje como si fuera un un buey cierto entonces es para que vayamos también teniendo idea de de aplicar cierto sentido común a las cosas que más a ver donde Ernesto o profe las tarjetas chinas molestan mucho no sé si es una pregunta o si es un comentario yo les digo una cosa compañeros de manera sarcástica gracias a que molestan mucho ustedes y yo pero más que todo ustedes tienen trabajo a mí me preguntan les voy a contar esto de manera de manera de broma o manera de chiste a mí me preguntan amigos y familiares conocidos compañeros Omar cuál es su marca cuál es el mejor televisor por ejemplo sencilla cuál es su mejor televisor y yo le digo desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista como usuario porque la pregunta a ver ustedes compañeros participen que ya vengo hablando mucho repito la pregunta me preguntan mucho amigos colegas vecinos compañeros cuál es el mejor televisor y yo le pregunto yo les devuelvo la pregunta desde el punto de vista mío como técnico o como usuario porque la porque les devuelvo la pregunta así y sigo leyendo los otros comentarios a ver con base es lo que pregunta don ernesto que las agendas chinas molestan mucho pero no sé si es pregunta o si es un comentario don luis alberto profe se me generó la duda hay tecon incluida en el display de las tv y otras que vienen separadas sí señor sí hay unas que las traen ya pegadas digámoslo así entonces sea la que está incluida pero igual se reparan en la mayoría de los casos si el daño es de la de la tecon se puede reparar inicialmente se puede hacer el diagnóstico normal estando incluida o no con el display don paul serrano interesante proyecto como si los copios saludos de perú que bueno mi angelo gracias ya nos indicará la forma de raspar los pines de los copios sí claro claro todo eso está incluido don gabino profe le dejé un comentario en el webinar 85 hice una sugerencia espero su respuesta sí vamos a mirarlo luego 85 voy a tenerlo en cuenta voy a tomarlo aquí de nota para tenerlo en cuenta le cuento que no he tenido tiempo de mirar los comentarios que me han dejado entonces por eso se me ha hecho un poquito webinar 85 y el comentario me lo dejo ¿quién? se me perdió ya don gabino rojas a ver si busco mañana en la mañana el comentario a ver ¿qué más? Jonathan yo tengo un binocopio de ese 150 de los pequeñitos y con la sonda RF el ingeniero Pizerno complementó mucho la reparación de los televisores que bien a ese punto como mínimo quiero que lleguen la mayoría de ustedes Don Román Líder pregunta ¿cuánto cuesta el Nano? vamos a ver ya son las 8 vamos a ver si me permite aquí mirar un momentico Mercado Libre y buscamos Nano Arduino Nano está figurando en 15 mil pesos 15 mil pesos sin cable con el cable vale venga se los muestro aquí en pantalla en un momentico les comparto mi pantalla les muestro el Nano como aparece en este momento en en Mercado Libre ha llegado así ya va a salir ya va a salir en el monitor ahí está 15 mil pesos colombianos esos son en dólares esto es como dos dólares o menos ahora cómo está el dólar hoy a mí también miro en mi celular para los que no estén en Colombia y digan ah pero profe este no no nos muestra eso en dólares cuánto es cuatro dólares cuatro punto dos dólares me está dando en este momento como está el dólar en Colombia cuatro dólares en Colombia a través de Mercado Libre recuerden que si lo compro por Aliexpress eso es mucho mucho menos dinero si lo vieron cierto bueno sigo con las con el chat para irme despidiendo compañeros qué más tenemos por ahí Eduardo Soto lo que más falla es el lo que más falla es la mejora en el punto de vista técnico sí señor así es la marca del aparato o el aparato que más falle para nosotros como técnicos pues es el que más plata nos da el que nunca falla o falla muy poco pues para nosotros no es rentable no interesa son los que fallan cierto entonces si desde el punto de vista de usuario entonces tengo que mirar cuál es el que menos falla cuál es el que más garantía me da cuál es el que mejor me presta un servicio en caso de que falle entonces son dos puntos de vista distintos pero ahí viene entonces para que lo tengan en cuenta eso dice Miguel también el mejor es el que tiene una falla típica y nos permite ganar dinero después de aprender de la falla sí también si hay unos que se vuelven que todo falla es decir es que es un lote que ensamblan y todos quedan con su total un día aquí les diría yo entonces cuando le aprendemos a conocer esa falla típica pues ya no entrar de una hacer el cambio con las main chinas cuál es la falla más común ustedes que conocen tanto compañeros cuál es la más común de las fallas en las main chinas la tarjeta marca roja china molesta por software ahí estarán parte de la respuesta Darío López dijo que digo que las chinas son más asequibles para su reparación por ser más comercial sí señor y ahorita que estamos aprendiendo a diagnosticarlas incluso con el celular y sin conexión vía bluetooth pues mucho más fácil que las de marca porque conseguir el software de lo de marca es más complicado muchas veces o grabarla por ejemplo usted grabar una memoria mc de un samsung no es tan fácil como con una china y ahí es donde lastimosamente bueno lastimosamente no mire que hasta ellos se vieron ustedes se han notado las marcas los televisores de marca están sacando versiones de tarjeta única chinas para poder entrar a competir y equilibrarse porque se estaban quedando con pocas ventas debido a al al empuje bueno o malo de los chinos en cuanto a vender aparatos muy buenos en resolución en prestación y a precios muy por debajo muy bien cogieron la idea Héctor Flores dice se convierten en fuente de trabajo mejor si vayan así es compañeros es la triste realidad ustedes que piensan de 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 otros casos en la vida analicen donde si no ocurrieran ciertas cosas pues entonces no tuvieran trabajo Hugo Antonio como técnico porque me pueden dar unas opciones de trabajo uno es para ganar plata y el otro es para que no se dañe tanto así es Don Robinson deciden estoy empezando así que como usuario el TV Sony no crean el Sony falla mucho para mi falla mucho Sony Samsung falla mucho el que menos falla bueno es que también hay otra cosa como voy a esperar yo que aquí en Colombia donde los filis son más raros que cualquier cosa digamos si en mi zona hay uno o dos filis solo cuando ellos se dañen de pronto me llegan a mi entonces nunca voy a ver un filis en mi taller pudiera equivocadamente pensar que los filis son muy finos y resulta que no es porque el volumen que hay en mi zona no es tanto es lo que pasa con Sony y lo que pasa con Samsung y lo que pasa con LG y con otras marcas ya que son de digamos los chinos cierto es que los chinos fallan mucho pero es que usted vaya en su barrio o en su ciudad vaya y averigua cuántos televisores de marca hay quién los tiene cuál los que no son de marca de marca digamos que son chinos genéricos cuántos hay en su zona y qué clase o qué extracto social lo tienen entonces el volumen es mayor con el de las chinas entonces es por eso que también ocurre más y eso es muy importante tenerlo muy claro en nuestra mente para que no tengamos el concepto errado que es que esa marca es muy mala no es que sea mala yo tengo un tengo un alumno colega y amigo que él dice aquí no hay sino Sankey por toda parte aquí no llega otra marca entonces qué puede decir él los Sankey son muy malos pero si todos los televisores o todo lo que hay en su zona son de esa marca pues entonces qué va a pasar pues que todo lo que se dañe es lo que le va a llegar a él y si él es el único técnico o el mejor técnico de esa zona pues esa es la quien le llega no le va a llegar a otros porque la gente se le daña el aparato y se lo llevan a esa él porque él es el que está reparando bien es el que está cobrando razonable es el que está dando garantía es el que me atiende bien etcétera 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 es el que lo veo bien presentado lo veo bien afeitadito bien peinadito limpio no lo veo como si fuera un mecánico de carros que ellos por más que quieran ser aseados pues mantienen engrasados cierto de todo eso cuenta compañeros para que lo sepan de paso bueno amigos creo que se me agotó el tiempo si ya se me agotó espero espero una vez más haberles podido aportar de alguna manera al menos parte de lo que quería transmitirles hoy entusiasmo abrirle la mente mostrarles de que son cosas posibles si algunos apuntes que hice que también lo tengan en cuenta y digan vea el profe esto que dijo me sirve de alguna manera cualquier cosa que les haya servido con eso me sentiría satisfecho sobre todo si me lo comunican a través de un comentario bien sea en el whatsapp preferiblemente ahorita en la grabación me gustaría a menos un like cierto porque eso indicaría de que lo que dije lo que le aporté les gustó y no solamente que les guste sino que les sirva que es la parte donde yo más me centro con cada uno de ustedes espero pues que en ocho días podamos volvernos a ver mientras tanto voy a seguir trabajando duro en hacer lo que les comenté a través de de esta charla de hoy que es proporcionarles a ustedes las mejores herramientas las mejores ideas si quieren beneficiarse de lo que voy a estar impartiendo tanto de manera paga como de manera gratuita entonces vayan a cuellar.net ahí como aparece el aviso que está pasando ahí permanentemente busquen ahí donde se registran hay una forma para registrarse simplicita simplemente escriben su correo y ya con eso quedan registrados de momento de manera digamos actual hoy hoy 16 de marzo no van a encontrar al entrar a su perfil no van a encontrar ningún curso disponible porque apenas estamos haciendo los primeros ajustes cierto si gustan desde ahora vayan llenando su perfil pueden subir sus datos de donde eres ciudad país que bueno para poner tener una referencia más personalizada con ustedes y ya luego tan pronto tenga la posibilidad espere que le va cuando usted vuelva a entrar va a encontrar ahí ah ya el profe me facilitó me me adjudicó un curso de los de los que él tiene gratis y que me va a servir de acuerdo bueno amigos entonces eso es todo por hoy nuevamente muchas gracias por por la excelente compañía por haber compartido conmigo este rato estoy viendo 80 y 60 personas mirando en este momento eso es muy bueno para mí ahorita más luego ya que mañana veo sus leo sus comentarios y leo también los likes que me hayan dejado eso recuerden que es muy valioso para mi canal y para para mí como persona que resta decir que Dios los bendiga a todos que se sigan cuidando el virus todavía está vivito y coleando está vigente que las estadísticas en algunas partes han bajado es porque hemos tomado más conciencia y ya prácticamente nos habituamos a ciertas rutinas de cuidado que siguen sirviendo pero si bajamos la guardia no se vayan a quedar después de acuerdo bueno Dios los bendiga a todos muchas gracias nos vemos con la ayuda de Dios en ocho días que nos vemos en ocho días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!